Pero aunque el tiempo esté un poco aburrido, nuestros meteoadictos siempre están en acción, siempre están con un ojo puesto en el cielo a ver qué está sucediendo. Estamos hoy en Santander, en Logroño, Orihuela y Castuera. Por el norte, por Santander, empezamos con uno de nuestros más fieles seguidores, con el Tomavistas. Hola, en Santander estamos disfrutando de un día maravilloso de sol, unos veintitantos grados. Aquí estamos al borde de la bahía. Hola amigos, como sabéis ya estamos en otoño, aunque como podéis ver todavía queda tiempo para esa explosión de color. Aquí tenemos a nuestros amigos que no se desaniman con este otoño. Así que esperaremos a que caiga la hoja. Fijaos qué día tenemos hoy en Logroño, cielos azules. Solo nos acompaña un poco de cierzo que ayuda a limpiar el valle de nubes. Hoy en Orihuela luce el sol, lo cual ayuda a reponernos del reciente episodio de dana o gota fría que nos aceptó hace unos 15 días. Hola, ¿lo veis? Mar de fondo, cuatro gotas. Esto es lo que va a dejar Logroño. Sí, espero que no me moje. ¿Estás amendo? No me fue. ¡Aquí, chau. кие maquis.